Hola a todos, tiempo para las noticias locales en Televisión Manilva. Hoy es jueves 2 de mayo. El Salón de Pleno se acogía a la Comisión Municipal de Absentismo Escolar, un encuentro en el que los responsables municipales se reunían con los directores de los centros escolares y el instituto, así como representantes de servicios comunitarios y la delegada provincial de igualdad con el objetivo de acabar con este problema educativo y social. Tal y como estaba previsto, el alcalde de Manilva, Mario Jiménez, la concejal de Asuntos Sociales, Patricia Recio y el edil de Educación, Diego Urieta, han formado parte de la Comisión Municipal de Absentismo Escolar celebrada en el Salón de Plenos. Dicho encuentro lo han completado los directores de los centros escolares y el instituto, además de representantes de los servicios sociales comunitarios y la delegada provincial de igualdad. Con el absentismo como punto de partida se han realizado propuestas firmes para acabar con este problema educativo y social. En lo que verdaderamente hay que hacer hincapié, según comentaron los profesionales, es incidir en los casos que haya reiteradas ausencias del alumnado, estudiar su núcleo familiar y hacer todo lo posible porque esos niños y niñas puedan tener una educación correcta. Las instituciones, las familias, la policía local y los propios alumnos serán los encargados de poner todo su esfuerzo y voluntad para erradicar este problema. La buena sintonía entre la comunidad educativa, los servicios sociales y el propio ayuntamiento están facilitando no sólo las propuestas comunes sino la consecución del objetivo final.